Iván Bordisco de las FARC respondió mordaz a Petro. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo. En un contundente mensaje, el jefe de las disidencias de las FARC se pronuncia ante la interrupción del cese al juegue. Alias Iván Bordisco, jefe de Estado Mayor Central EMC de las disidencias de las FARC, atacó al presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en la red social X, en la que le dijo, cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos, debido a las últimas declaraciones del jefe de Estado y la interrupción del cese al juego, tras los ataques perpetrados por el Frente de Agoberto Vargas en el Cauca contra la comunidad indígena. El pronunciamiento de mordisco se dio luego de que este miércoles 20 de marzo el mandatario desde el municipio de Tierra Alta, en el Departamento de Córdoba lanzara un agudo dardo en contra de las FARC, por los recientes hechos criminales que han venido cometiendo contra la comunidad en diferentes regiones del país. En el discurso que dio en un evento público de una nueva sesión del gobierno con el pueblo, el máximo mandatario lanzó un ultimátum contra las disidencias, alertando que si toman el camino de Pablo Escobar, el Estado los enfrentará. El camino de Pablo Escobar no es el mismo camino del sacerdote Camilo Torres de Estrepo. Uno va para un lado y el otro va para el otro. El de Pablo va para asesinar a la gente y morir. Y el del cura Camilo Torres va para servir al pueblo y ayudar a la vida", sostuvo Petro. Y avanzó en el mensaje. Así que los que están allí, en el EMC, tienen que saber de esto. Los que están allí en el EMC, tienen que decidir ya. O se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará. O se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida y el Estado los recibirá. Ante esto, Mordisco respondió, presidente Gustavo Petro, me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos. En el mensaje publicado en una cuenta X, la máxima cabeza del EMC agregó, además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. En los últimos días, las residencias de Iván Mordisco han desatado una ola de violencia en el departamento del Cauca, situación que ha dejado como principales afectados a las comunidades indígenas, que han hecho un insistente llamado para que los crímenes paguen. La dirigente indígena Carmelina June fue una de las víctimas mortales que dejó uno de los más recientes ataques del EMC en el municipio de Toribío, Cauca. La mujer murió el pasado domingo 17 de marzo en un centro médico en la ciudad de Cali, donde se encontraba internada recuperándose de las lesiones. Según se ha conocido, un grupo de indígenas se movilizaba por las vías del departamento del Valle del Cauca para integrar la movilización que acompañó el presidente Petro durante un discurso en Cali. Después de que terminara el evento, los indígenas se regresaban a sus corregimientos cuando las disidencias de las FARC los atacaron. Precisamente este atentado fue lo que desencadenó que el jefe de estado tomara la decisión de cancelar el cese al fuego y realizar las operaciones en contra de esta estructura criminal.